Bueno, vamos con otros temas. Oigan, el gobierno de la Ciudad de México anunció que se va a abrir una convocatoria para crear el himno oficial de la capital del país. Esto fue informado por el jefe de gobierno, Martí Batres, y aunque no se compartió todavía la fecha exacta de la convocatoria, se dijo que se lanzaría en próximos días. Así que si usted es muy creativo y tiene ganas de crear el himno de la ciudad, pues vaya, vaya componiendo, chavo. Y saben qué, desde ahí le platicábamos de ese tema porque incluso lanzamos una encuesta en telediario. Y usted sabe, ahí le va, ahí le va. Esta es la encuesta, pero por lo pronto, pues es una gran idea que puedan lanzar esta convocatoria para hacer el himno, ya que hay muchas ciudades. Jaime, tú comentabas que había más de 20, ¿no? 23. 23 para ser exacto. Exactamente. Oye, pero mira, ahí están los resultados. ¿Está de acuerdo que haya un himno para la Ciudad de México? Sí con un 14.8 por ciento. No. Ay, 60.1, no son amargados. Me da igual, 25 por ciento. Bueno. Oye, pues gana el no y el me da igual. Sí. Por encima del sí. ¿Quién sabe cómo? Está muy apática la sociedad últimamente y no los culpo, no los culpo. No, hay mucha problemática. Hay muchas cosas más importantes. Claro. Hay prioridades, dice la gente, ¿no? Tendría que estar viendo las autoridades que puede ser un himno para él, para él. Pero bueno, si ya dejamos de lado todo lo malo que tenemos, pues, ¿por qué no? ¿Por qué no tener un himno, claro? ¿Por qué no? Si ya varios estados lo tienen. Efectivamente. Ahora, ¿usted sabe cuántos estados no tienen, esta es la pregunta, no tienen un himno oficial? Bueno, aunque algunos de ellos han adaptado canciones como Emblema, los que aún no tienen himno propio son justo la Ciudad de México, Michoacán también, aunque este último ya abrió una convocatoria que cierra el 8 de febrero. ¿Eso ya? Mira, justamente. Y también Morelos, donde en las escuelas suele entonarse la marcha morelense, que bien se la sabe mi Yuli. Yuli, ¿tú qué sabes? Entonces no es un himno. Ah, esa, Yuli. Entonces no es un himno, es una marcha. Es una marcha, miren. Ah, mira, bueno. Bueno, pues también está Oaxaca, San Luis Potosí y Sonora, ¿eh? ¿Uno va a la marcha morelense? La marcha. No tienen. A ver, a ver, la marcha morelense, ¿cómo va? A ver, échale, Yuli, de tu ronco pecho. Bienvenidos como hermanos, los hijos de Morelos, amemos nuestro estado con todo el corazón. Oye, eres entonada, Yuli. Y si yo hubiera cantado eso, seguro le pagaba la tele. Muy bien, ¿eh? ¿Por qué te lo sabes? Porque, mira, todos los años, todos los lunes, hacíamos honores a la bandera. Y entonces poníamos el... Como hermanos, los hijos de Morelos, amemos nuestro estado con todo el corazón. Hagamos que sea grande y siempre respetada, la parte más hermosa de nuestra gran nación. Ándale, no, muy bien. Eso, Yuli, ¿de aquí al triunfo? ¡Nombre, de aquí! ¡De aquí al triunfo! Oye, entonces lo cantabas todos los lunes. Todos los lunes, pero además del himno nacional mexicano. Sí, tenés que cantar esta marcha. Después esta... ¿Eran los honores a la bandera? Y después esto. Yo, yo, nosotros en el Estado de México cantamos, ahí sí hay un himno. A ver, ¿qué resupido eres, Jaime? Es que yo no me acuerdo del todo, pero es... Es que no, no. No, 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 no lo voy a cantar. Pero dice, el Estado de México es una prepotente existencia moral. Porciones de la prístina cuna de la gran libertad nacional. Son sus hijos, su carne y su sangre, en la pena, sufridos y estoicos. En la guerra, patriotas y heroicos. Y en la paz, hombres son de labor. Mexicanos por patria y provincia, responsables en este momento. Son un solo y viril sentimiento. Son un alma de fuerza y de amor. Son cuatro estrofas. Tres estrofas. Bueno, pues... Muy bien, muy bien. Yo también lo cantaba todos los lunes. En la primaria. En la primaria. Eso. Todos los lunes. Y creo que hasta en la secundaria, ¿eh? Eso, Jaime. Sí. A ver qué nos escriben acerca de los himnos. Usted, si quiere, puede irse ya formando en esta convocatoria. Pero, por lo pronto, nos vamos a enlazar con mi compañero César García. Porque él le fue a preguntar a la gente, pues, ¿qué opina acerca de la posibilidad de que la Ciudad de México tenga su propio himno? Adelante, mi César. Te vemos y te escuchamos. Ay, gracias, mi querida Vicky. Sí, pues, sí, en este viernes salimos a las calles a preguntarle, por supuesto, pues, a la gente, ¿qué opina de que, pues, bueno, el gobierno central proyecta en un futuro que la misma Ciudad de México cuente con un himno que nos pueda representar a todos los capitalinos, a los chilangos? Muchos decían que hasta las tortas de guajolote tenían, de guajolote de guajolota, las guajolotas de tamal, tendrían que estar en la canción, pero, pues, evidentemente, también otras personas mencionaban que debería ser personas que estén capacitadas como escritores, que en realidad sepan de nuestra cultura de aquí en la Ciudad de México. Y, pues, los mismos capitalinos, pues, mencionaron también que, pues, si no era tan necesario tener uno aquí porque ya teníamos el himno nacional que a todos nos cobija al momento de cantarla, pues, bueno, no está de más tener una canción que pueda representar a nuestro, a nuestra Ciudad de México. Vamos a escuchar qué fue lo que mencionaron algunos capitalinos. Pues, de la Ciudad de México destacaría lo que viene siendo centro histórico, las partes que son partes culturales de aquí de la ciudad, pero no sería como un himno, sería a lo mejor una canción que hablara de la Ciudad de México. Pues, algo bueno que tengan las delegaciones, por ejemplo, Xochimilco, o aquí, Escapotzalco, que tenemos unas iglesias muy bonitas, tenemos muchos barrios, pero, pues, la gente no conoce. Conocemos donde vivimos, pero lo que es el centro de Escapotzalco, pues, no, casi nadie lo conoce. Es una buena idea que se podría hacer este himno. Sería bueno, ahora ver el que quede. Pues, necesitaría una persona que de veras sepa componer y que diga verdaderamente nuestras raíces de nuestro país. Bueno, si la van a hacer, si le quedan bien, conforme a nuestras raíces, de lo que somos originarios de aquí, está bien. Asimismo, el jefe de gobierno, Mati Batres, pues, ha detallado que, pues, esto lo permite la misma Constitución mexicana, por lo que no está descartada la posibilidad de que la Ciudad de México tenga su propio himno. Mientras tanto, pues, nosotros vamos a seguir pendientes para cuándo podría lanzar la convocatoria para que puedan participar, pues, las personas, y así tener un himno que pudiera representarnos y que, por supuesto, pues, nos distinga a lo mejor de otros estados que ya cuentan con su propio himno. Pues, sí, mi César, yo coincido contigo y sabes que también con muchas personas con las cuales platicaste, porque yo también creo que debe de resaltar lo más bonito de la ciudad, lo positivo, y, por supuesto, pues, debe de tener un poco de contexto, ¿verdad?, algo de cultura, y que no sea rap y estas cosas. Yo ya como señora, no me vayan a salir y que con reggaeton. No, es que hay unos mensajes que dicen que... Dice, nos dice, Capge, dice, propongo el himno de la Ciudad de México al tema del Panteón Rococó, La Ciudad de la Esperanza. Ah, bueno. Mira, vamos viendo, vamos viendo. Pero... Está bonito también. Es, o una cáncer, pero bueno, muchísimas gracias, mi César. No, gracias a ti, pues, mira, cualquiera que sea, pues, nos va a representar, y, pues, ya, si las autoridades la van a poner, pues, bueno, vamos a tenerlas que respetar. Por supuesto, sí, efectivamente, ya veremos si la tienen que componer. Gracias, César. Gracias, y gracias que una vez que estuviste aquí con nosotros también, Vicky, te abrazo muy fuerte. Ay, eres un bello maravilloso. Muchas gracias a ti, mi César hermoso. Bye. Bye. Y por lo pronto vamos a una breve pausa. No se vaya, regresamos aquí a Telediario.